El alcalde también va a trabajar juntamente. Ustedes van a estar más conmigo como tú. Pero unión, una alianza, el alcalde como el pueblo. Y eso es un alianza que van a tener y que van a trabajar juntamente conmigo. Cuando se saque ese consejo, desde que haya un presupuesto participativo, tiene que estar ahí. Desde que haya el partido abierto, tiene que estar ahí el consejo. Porque tiene que estar, por lo contrario, el mismo municipio, los mismos municipios van a dar la orden de que realmente lo que quieren en su municipio. No es que la cantidad de gente no está tan cretera porque no conviene quizás, o porque quizás el primero no da mucha lesión. No. El municipio dijo, lo primero que nosotros necesitamos es esto. Pero por eso, ¿y qué se ponen en acuerdo con el alcalde? Y en eso es lo que necesitamos. Entonces, de ahí empezamos, que sea bajo, para entonces la ordenación. O sea, se empieza con los municipios, después con la provincia y luego ya el territorio completo de la universidad. Por eso estamos empezando ahora desde ahora. Una vez ya conformado los consejos, pues viene otra presentación, que es de la oficina de la OMPP. Es la oficina municipal de OMPP, oficina de planificación y programación. O en la oficina municipal de programación y planificación, está también. ¿Qué va a hacer un técnico que se va a nombrar? Esta persona sí se va a nombrar al alucinamiento y él se va a encargar también de hacer el enlace entre el pueblo y el alucinamiento. Esta persona tiene que llevar todo al alucinamiento. Tiene que investigar fuera del país, fuera del municipio, y no dejar que se lleven los proyectos para otro municipio. Los proyectos de aquí son de aquí y hay que pelear robar, que no se oye para ningún otro lado. Más comunidades con otros municipios. Por ejemplo, acá está una pared de la. Yo veo que la gente es incendio para llegar al sello, que tiene que pasar por la conmayora. Entonces aquí hay que ver una más comunidad entre el incendio y el sello. De que están mujeres en la pasión, porque será de eso que se estudiará. Eso es un ejemplo que le pongo, no es que tiene que ser así. Que se han encontrado que hay una directa universal y no tengan que la desahogar. Eso es una mancomunidad entre los municipios. Eso después lo pensemos. Ahora bien, en el día de hoy, en la número 13, hay dos grupos. La persona tiene que venir a... Aquí vemos, en el alcalde, el presidente de la sala titular, que cada uno no se encargaría de las juntas municipales. Que no se encargaría de las juntas municipales. Habían dos, y se retiraron. Habían dos, que estaba el de Pedro Sánchez y el de Santa Lucía. Y nada más son tres sentidos y que había afectado la mayoría. Pero ellos se acuerdan. Nada más son tres y todas las mayorías. Pues el pueblo. ¿Es el de los municipales? Sí, el de los municipales. Sí, el de los municipales. El de los municipales. Y el de los municipales. Esta persona tiene que estar aquí para que traigan a otras personas. Que se traigan a los geridores. Y otras personas más de la institución. Porque le escuchan a ellos. Es un monedio, ¿verdad? Entonces. Este es todo el grupo que realmente nosotros vamos a tener aquí representando a la sociedad civil. Que también un número 1. Asociaciones Empresariales, Cámara de Comercio y Oproducción. Este es el número 2. Educación Superior, donde nivel más alto de escolaridad. Está aquí. ¿Cómo tenemos un universitario? Él representa la educación. ¿Educación? Sí. Él está bien. Pero si es lo que nos ha recordado. ¿Para qué va a consultar? Él está aquí. Ah, bueno. No sé. Porque yo no tengo la idea. Pero yo quiero decirle algo. No es por excusa. Pero nosotros hicimos el esfuerzo. Y mandamos la invitación a la, como acordamos. De que no hayan venido por tal o cual, tal vez igual, no sonemos por eso. Pero yo sí. Hicimos el esfuerzo. Hicimos todas las instituciones que hay que invitar. Y así decir, pues, bueno. No sé. Fíjate la gente. Somos apáticos las reuniones. No solamente aquí. Para lo que sea. Claro, cuando nos trata de otras cosas. Que se vaya a dar lo que sea. O lo que haya interés personal. Ahí vamos todo el mundo. Bueno, realmente se hicieron unas 70 invitaciones a las distintas instituciones. De manera que a veces las personas, si no vemos un interés marcado en algo, pues, o creemos que todo es política. A veces creemos que todo es política y hay personas distintas. Pero vamos mejor a pensar que es porque es lunes. Y porque los lunes, generalmente, tienen múltiples trabajos, ha pasado el Día de la Madre. Y porque vamos a excusar la población en ese sentido. Y vamos a, entonces, a poner un día que sea más viable para que la mayoría de la población, pues, se entere y venga. Y vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos un medio aquí para, de algún modo, que bueno que esto está dando una introducción y haya una mayor orientación de qué es lo que es el Consejo Municipal de Desarrollo y Económico. De manera que la gente se interese y que, aunque no dirija una institución, no sea el presidente ni el director, pero se interese y venga para que pueda ser parte activa. Y pueda después decir, yo estuve, no se hizo porque no quisieron, pero yo estuve. Exactamente. Entonces, es bueno que tú termines de decir cuáles grupos deben estar representados aquí, que tú lo describas, para que le sirva al medio como promoción. Exacto. En el de gregos y sindicatos. Entonces, hay personas sindicatos, esas personas deben estar aquí también. En el cuadro, asociaciones de agricultores, pregantes, cooperativas y agrícolas. En el cinco, asociaciones pecuniarias. Y en seis juntas de vecinos que nunca se quedan. Siempre trabajan conjuntamente con el ayuntamiento. En el siete, la ONG, mancomunidades, centro de madre, en el ocho, asociaciones de agricultura mutua y asociaciones comunitarias. En el nueve, cooperativas. Estos grupos deben han determinado, es decir, estos grupos no están exactamente aquí en la ley ni tampoco están en el sistema. La ley es en la 736 y 11 de los ejes. Y en el sistema, 498. Pero, ¿qué sucede? La ley promete, entendía que había unas personas que iban a quedar fuera de la representación del ayuntamiento. Y se agregaron los demás grupos. En el grupo, en el 10, el 11 y el 12. Y al 12 también tenemos que ir en el 10 de otros, por si aparece alguna institución que dice, yo quiero ser representada en el ayuntamiento. Se pone en el grupo 12. En el día pasado nos enviaron a unas personas, unos grupos aquí. Por eso lo ponemos en el 10 de otros, en la Castilla de Avalos. Los grupos de deportivos, las ciudades, 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 las ciudades. Las ciudades con un poder, hay muchas ciudades, hay muchas ciudades. En las iglesias, no importa qué dominación se hagan. Si se sacó una por ejemplo de lo que debemos dar, esa persona va a representar todas las ciudades, lo que es la iglesia. Eso no está en el sistema, pero los cinco, un medio de ley, hay también los grupos para que nos queden sobre ellos. También las puntas de vecinos, que muchas veces tienen algunos inconvenientes, exactamente. La persona que se saca ahí, es el decreto. La mente de ley, pero la persona que se saca ahí, la mente que se saca a él, es la persona que va a representar las puntas de vecinos. Entonces, no se puede buscar a la otra persona. Esos son los doce grupos más que 11, si hay doce, mucho mejor. Que deben estar aquí el jueves, once. Quedan convocados para el jueves, once, todas las ciudadanías, todas las que puedan venir. Vengan aquí a la sala del ayuntamiento, sala de atro, que vengan por favor, porque queremos conformar los consejos. Y es para trabajar conjuntamente con un ayuntamiento. ¿A qué hora? A las nueve de la mañana. Nosotros vamos a las nueve de la mañana y vamos a esperar un platito. Por ejemplo, yo sé que muchas personas dicen, ay, es horroroso, pues esperamos un platito más. Pero a las nueve de la mañana deben estar en el ayuntamiento. Para conformar esos consejos, lleva a que todo caba y el ayuntamiento. Porque la gente se queja muy suficientemente. Pero también no hace nada. No hace. Y ni dejan hacer. Pues ahora vamos a hacer nosotros. El municipio hará que se entere en la dita tiempo y hagamos un trabajo que nosotros, como municipios, demandamos. Así que muchas gracias a todos los invitados. Y aquí el jueves, once, está en la mano de la mañana. Gracias. Es para solicitar a las personas que están ahí representando sus instituciones que en la próxima febrera no vengan solas ni solos, sino que traigan a una o dos personas más para que pueda haber buena audiencia y se pueda seleccionar una real directiva. Es decir, que es el momento de que formemos este Consejo Municipal de Desarrollo, que no es solo para esta gestión municipal. Que es un Consejo Municipal de Desarrollo Económico que puede servir para la directiva del ayuntamiento que venga después del año siguiente. Pero todavía queda aquí un año y algo de meses que podemos hacer un buen trabajo. Podemos decidirle a ver que tener un canal por cual decidirle de manera directa al ayuntamiento. Entonces, para este jueves, once, a las nueve de la mañana, las personas que le llegó la invitación y que no pudo estar aquí, entonces le ponemos un día mejor. Porque sabemos que el lunes no es un día viable, pero ya el jueves, once, a las nueve de la mañana, queremos que estén aquí todos y todas. Muchas gracias.